En este caso lo que estamos viendo es cómo empalmar un tramo de cable de monitor VGA, de video VGA, de computadora. En este caso es necesario empalmarlo e identificar los diferentes cables. Entonces usamos un tester, un tester con buzzer, que cuando tocamos, cuando hay continuidad, suena. Bueno, es decir, que todas las mallas de los distintos cables que llevan señal de video y sincronismo están unidas, entonces, a la misma masa. Que coincide con el conector exterior metálico del cable VGA. Después tenemos los otros cables que los voy a ir identificando. Todo esto después voy a hacer un diagrama. Tengo que averiguar qué señal lleva cada uno de acuerdo a este conector. Y lo vamos a conectar a una regleta para probar el otro cable que está sin conector. De la misma forma conectando los que correspondan. Bueno, en el diagrama vemos las distintas conexiones. El 3 de arriba, de la primera fila. Es, bueno, el 3 contando de acá o de acá, porque justo está en el medio. Vemos, conectamos a este celeste que era con Maya. Supongo que es el de la señal de video. Y sí, es ese. Ese está bien. Después tenemos de derecha a izquierda. Según este gráfico, este sería el 1. Bueno, como vemos, está invertido, ¿no? Invertido, este sería el 1 de izquierda a derecha. Y es el rosa. El segundo, de izquierda a derecha, es el verde. Y acá lo conecté a gris. Entonces, probamos y sí, tiene continuidad. Es el verde, el señal, el señal de green coincide con este. Bueno, entonces ya probamos los 3 de señal. Azul, rojo y verde, que no coinciden los colores de las mallas. Pero cada uno es apantallado. Y contando, esto está invertido. Viendo el conector de adelante, este está a la izquierda. Rojo, verde y azul, ya confirmamos que son. Después las mallas. No me coincide este diagrama de conexión. Supongo que acá estará unido también. Hay un par que no me coinciden, después lo vamos a ver bien. Pero, bueno, este cable funcionaba así. El amarillo dice el sincronismo vertical, ¿no? Este que vemos acá. Y lo conectamos al amarillo. Y probamos. De derecha a izquierda, el más cercano a la derecha, que acá está invertido. Y sí, es el sincronismo vertical. Ahí conectamos un cable marrón. Lo buscamos. Y coincide cuando medimos. Es el último a la derecha de la primera fila. Coincide, esto está invertido. Sería el último con la masa. Entonces, hacemos la prueba de entre este marrón y masa y no, no tiene señal. Evidentemente hay una conexión que difiere entre este diagrama y este cable. Ahí conectamos uno blanco. Lo buscamos. Y es el tercero, el del medio de la fila de abajo. Que si lo buscamos acá, es el celeste que dice sincronismo horizontal. Bueno, ahí estábamos buscando uno de cable negro, este. Y cuando probamos nos da que es el de abajo, de izquierda a derecha. Si nos guiamos por las conexiones hasta ahora, tendría que ser este. Que no tiene nada en este diagrama. Este no es, porque ya lo medimos. Es el amarillo. Volvemos a verificar. Y si es el de abajo, sería este 12. Bueno, no coinciden los diagramas. Vamos a verificar con otros y probar. Bueno, y haciendo diferentes búsquedas en internet. Vemos que difieren en la conexión de las masas, sobre todo. Este es distinto. Los de señal no. Son iguales. En distintos. Solo que, bueno, esta imagen está invertida, obviamente. Esta que estamos viendo acá está invertida. Con respecto a esta. Pero los de señal de video, RGB, son los mismos. Después los de tierra, los de masa. En este están conectados, en este están conectados, en esta fila. En este otro, está distinto, aunque puede ser un error de, en el diagrama, ¿no? Que esta línea que se deriva, conecte estos dos también. Bueno, volvemos. Y otro diagrama muy interesante. Lo importante es este, que también coincide en RGB. Este, y bueno, este tiene muchos más datos. Pero, no sé, lo importante es el de señal, el de las sincronías. Lo de tierra, acá vemos que este está solo. E incluso no utilizado. Este, por ejemplo, acá dice que es tierra. Y acá dice que no es nada. En este dice que no es nada. También, igual que este, y en este dice que es tierra. Bueno, evidentemente hay algunas variaciones entre los diferentes cables. Que hay que ir viendo, probando. Evidentemente acá, cuando habla de retornos, habla de las mallas, de los diferentes retornos de azul, retornos de rojo, retornos son las mallas, que en sí, en la práctica, están todas unidas. Cuando medís en las diferentes mallas, yo las uní para que se simplifique un poco. Están todas unidas en esta carcasa. Así que, creo que eso no cambiaría mucho. Ahora, igual después voy a seguir mostrando el video. de cuando haga la regleta y pruebe la conexión del otro cable que está conectado al proyector. A ver otra. Acá hay otro esquema que también está bien. Vemos RGB. Estas son las tierras de RGB que están separadas en el cable. Acá vemos que hay dos tierras generales que coinciden con esto. Acá tenemos dos tierras generales. Y acá vemos que este debiera estar unido, entonces. Este diagrama no está del todo correcto. Después tenemos este nada, que coincide con este, nada. Y bueno, los más importantes, evidentemente, son los de señal, los de las tierras, que difieren la marca. Algunos todos unidos y otros las pasan por separado. Bueno, otro de los diagramas que encontramos, de todos los que vimos, también vemos que la señal RGB es en el 1, 2, 3. Y después, el 4 no está conectado. Las tierras comparten toda la fila del medio y la última de la primera. Y el sincronismo horizontal y vertical son los dos, los, el anteúltimo y el antepenúltimo de la última fila. Así que podemos seguir viendo diagramas y siguen coincidiendo. Así que lo más importante ya lo tenemos. Ahora falta la prueba de la conexión con regleta.